Y hoy en Noticias de Fútbol voy a estar hablando acerca de la situación de Julián Álvarez en el Manchester City. Bien sabemos que Julián figura en el torneo mundial de Qatar 2022 y goleador junto a Leo Messi de la selección argentina no estaría siendo tan tenido en cuenta por Pep Guardiola. Bien sabemos que en el último clásico frente a Manchester United, Pep decidió que no ingresara ni un solo minuto para remontar el partido que perdieron 2 a 1. El Manchester United se lo dio vuelta y Pep no lo tuvo en consideración al argentino figura y revelación del mundial Qatar 2022. Y como si esto no fuera mucho, también está nominado a The Best como mejor jugador del año 2022. Ahora bien, viendo que Julián Álvarez no tiene minutos, porque también eso hay que decirlo y hay que ser completamente sincero, el Manchester City tiene un gran poderío en el ataque. Primero en principal lo tiene a Herring Haaland, después también obviamente lo tiene a Foden y después viene Greenwich, Manege y varios jugadores más que son de mucha categoría. Pero bien, a mi entender Julián Álvarez merece una oportunidad real de juego y no solamente que los pongan en el final del partido o solamente cuando juegan por la Copa Inglesa contra equipos de la cuarta división de Inglaterra. También en el último momento y en los videos que fuimos publicando y en las redes sociales se viene comentando que Julián Álvarez debe salir del Manchester City para poder tener una verdadera oportunidad en cualquier grande Europa que se pelearía por tenerlo en sus filas. Sin dudas que la araña que pica necesita tener minutos de juego, porque Pep Guardiola ya había anticipado que cualquiera que juegue en el Manchester City tiene que tener la humildad para aceptar los minutos que le toque jugar o aceptar que muchos partidos no le toque jugar. Pero Julián tiene que tener rodaje, tiene que tener minutos y más cuando se encuentra en un estado anímico y la verdad que físico excelente. Más que nunca hay que aprovechar a la araña. Ahora bien, te pregunto, para vos, Julián, ¿debes seguir en el City o debes buscar otro rumbo? Quiero leerte en los comentarios. También te pido por favor darle me gusta a este video y no olvides suscribirte a mi canal.